En los últimos años la recaudación por las multas de tráfico se ha disparado y el Consello de Vigo quiere seguir en esa línea. Por eso ha abierto esta oficina en el centro de la ciudad con la que quiere multiplicar los ingresos por cobro de multas de tráfico. La idea es presionar aún más a aquellos conductores a los que la policía local imponga una sanción de circulación para que la pague. Según el Consello es una forma de facilitar el pago de multas de tráfico y la realización de sus trámites. Quedan al margen las multas expuestas fuera del casco urbano. La oficina, ubicada en la calle República Argentina, ya está en funcionamiento. Su instalación es en realidad un refuerzo al cobro de las multas que actualmente gestiona una empresa privada. Hasta ahora recibe del Consello 3 millones de euros al año por ejercer de cobrador del FRAC principalmente por las multas de tráfico pero también por otras sanciones. Esta empresa recibe comisiones de hasta el 45% de lo que recauda, gracias a un contrato firmado en agosto del año pasado con el Ayuntamiento. Es decir, se queda con 45 euros de cada 100 que se pagan por las multas en el periodo ejecutivo.